Presidente, hay una novedad muy bonita y muy llamativa para los niños y para todos, porque el cóndor es un animal que vive en la alta altura de la montaña y no tenemos la oportunidad de conocer la vida de estos animalitos y en el faunístico ha nacido un pichoncito. Sí, la verdad que estamos, como usted bien dice, muy contentos porque hemos logrado que nazca un pichón de cóndor de manera absolutamente natural. Es algo inédito, nunca ha sucedido, al menos en el país y creo que es la primera vez que sucede. El cóndor se desarrolla en la cordillera andina y hay experiencias donde han nacido pero incubando el huevo de manera artificial. En este caso lo ha incubado la mamá cóndor, el papá, porque los cóndores viven en pareja, viven la hembra y el macho y viven para toda la vida juntos y van incubando su huevo primero y su pichón después, ambos, el papá y la mamá. Bueno, lo han hecho de esta manera durante un largo plazo, más de un año y hemos tenido la suerte que el día 29 de diciembre naciera este pichón de cóndor que la verdad es un orgullo para nosotros porque el personal de la Municipalidad de Rivadavia, el Parque Faunístico, todo el equipo técnico, el equipo profesional, todo el equipo que trabaja allí en ese lugar, han trabajado por más de tres años para desarrollar diversas técnicas para que esto sucediera. Gracias a Dios ha sucedido y el Parque Faunístico viene a cumplir la función que debe cumplir, que es la de ser un centro de investigación y un centro de conservación de especies. Recordemos que los cóndores que viven ahí, hace ya más de 20 años que están viviendo allí, que no se los puede liberar porque si no se morirían, porque volver a su hábitat natural ya han perdido todo tipo de instinto. Y bueno, lo que se va a hacer con este cóndor es hacer un seguimiento de su crecimiento, de su desarrollo y ver, hay algunas técnicas para poder reinsertarlo en su hábitat natural después de un año y medio de nacido, que cuando se liberan de sus padres, por decirlo de alguna manera, durante un año y medio aproximadamente, están bajo el ala, literalmente es así, bajo el ala de su papá y de su mamá. Y luego veremos la posibilidad de, aplicando diversas técnicas, poder reinsertarlo. Y si no se los pueden reinsertar en su hábitat natural, quedará pues en el Parque Faunístico, pero siempre la prioridad es tratar de liberarlo. Se va siguiendo la evolución, si se ve que no hay riesgo, se lo libera, y si se ve que el animal que ha nacido en cautiverio y que le cuesta adaptarse a su hábitat natural, se lo retiene en este caso en el Parque Faunístico. Pero es un hecho científico muy importante que ha sucedido en nuestro Parque Faunístico. Intendente, después de esto, ¿se podrá, hay que esperar un tiempo para poder hacer la visita? Porque esto es una novedad. O está abierto al público para que venga, porque tiene que tener silencio. Bueno, y toda una serie de, como cualquier bebé que nace de cualquier especie. Más que el silencio, el pájaro, o el ave, el pichón en este caso, está bajo el ala, está de su papá y de su mamá, custodiado en una especie de cueva que tiene ese gran jaulón. No se lo puede ver, es decir, el pichón todavía está como en un pequeño pozo que seguramente ha desarrollado su papá y su mamá. Están ahí, el papá un rato y la mamá otro rato se van turnando y lo están como si fuese un huevo, es decir, como si lo siguiesen empollando. Y no sé cuánto tiempo, la verdad, esto lo conocen bien los biólogos, los veterinarios, no sé cuánto tiempo pasará para que el ave, este pequeño ave, empiece a desplazarse por sí solo. Bueno, supongo que tal vez un par de meses, pero sí me comentaron los profesionales que luego de unos meses, unos cuatro meses aproximadamente, vamos a saber si ese ave es hembra o macho. Es decir, todavía no se sabe si es hembra o macho en virtud de que está bajo custodia de sus padres. Por lo tanto, en virtud de esto, aún no se lo puede ver. Seguramente, en algunos meses más, ya va a salir de esa cueva, de esa especie de cueva, que es un lugar donde duerme, donde descansan este tipo de aves, y a partir de ahí podrá vérselo cuando salga el pichón de ese lugar, ¿no? Pero por el pronto no se lo puede ver. De todas maneras, nosotros en nuestra página de Parque Faunístico y en nuestra página de Municipalidad de Río de Águeda, vamos a estar subiendo algunas imágenes, fotos, para que la gente pueda conocerlo, porque creo que esto es un hecho que tiene que ser compartido y sentido como propio por todos los sanjoninos. Bueno, gracias, Intendente. Y será la bienvenida de este cóndor que nos cubrirá cuando sea adulto bajo su sala. Sí, ojalá, ojalá que sí. Ojalá que pueda seguir creciendo normalmente. Estas aves nacen entre 5.000 y 3.000 metros de altura. Usted imagínese que ha nacido en un lugar absolutamente diferente a su hábitat natural. Por lo tanto, hay que ir siguiendo su evolución día a día. Ojalá que este pequeño ave pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda vivir, que para nosotros sería una inmensa satisfacción. Bueno, gracias, Intendente.